...en salud, de la mano de Claudia, ya de la casa, en este caso, como siempre, con una invitada especial que viene aquí al piso, en este caso, la médica infectóloga Teresa Estrela. La saluda a las dos. Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, además de escuchar, pueden ver la transmisión vía el YouTube de la Fundación Seferino Namuncura. Claudia, bueno, todo suyo. Antes, Teresa, te tuteo. ¿Conocías la Namuncura, la radio, por lo menos de nombre? ¿No es la primera vez que venís acá al predio? La primera vez que estoy en vivo, o aquí en el lugar, pero sí, la conocía y creo que hemos tenido más de una oportunidad de alguna charla. Bueno, Claudia. Bueno, la idea de invitar a Teresa era porque nos pareció interesante que nos cuente un poquito sobre sífilis, pero estamos como todos los viernes dando alerta epidemiológico. Pero, bueno, hubo una alerta importante que es sobre sarampión, hubo un nuevo caso de sarampión registrado en Buenos Aires, así que se emitió una alerta y nos parece importante también comentar un poquito de qué se trata. Respecto del caso que se diagnosticó en Buenos Aires, es de una mujer de 25 años que está embarazada de 9 semanas y no tenía registro de vacunas, ¿sí? Tiene el antecedente de un viaje y, bueno, ella comenzó con signos típicos de sarampión, catarro, fiebre, hizo un exantema, se diagnostica sarampión y se emite, en realidad, ya ante la sospecha se emite el alerta, ¿sí? Es importante recordar de que el sarampión estaba erradicado, ¿sí? En el año 2000 se vuelve a registrar un caso y volvió a haber un pequeño pico, que ahora si querés nos contás cómo sufrieron con ese regreso del sarampión. En el año 2000 se registraron 43 casos que fueron importados y relacionados todos con viajes. ¿Querés contarnos un poquito de lo que fue el regreso del sarampión? Me parece que quería hacer como una aclaración. Sí, en realidad, el sarampión, nosotros tenemos a nivel mundial una sola enfermedad erradicada, ese por ahí es un concepto que es muy importante, digamos, diferenciar, que tal vez es técnico, pero que es importante, digamos, poder poner en valor las diferencias. La única enfermedad que nosotros tenemos erradicada en la historia de la salud pública mundial es la viruela y en muchos países, digamos, de varias regiones del mundo, se está trabajando para la eliminación de la poliomielitis y en lo que tiene que ver con sarampión específicamente, la región de las Américas venía trabajándolo muy bien hasta que dejó de suceder de esta manera. Argentina sí ha logrado la eliminación del sarampión en el año 2000 y a partir de ahí se trabaja insistentemente en lo que se llama vigilancia intensificada. Y esto tiene que ver con tener todas las alertas dispuestas para esto, para identificar de manera lo más oportuna posible aquellos casos que aparezcan, que ponen en riesgo esa categoría alcanzada con tanto esfuerzo de eliminación de sarampión. Claro, no había casos registrados, que no es lo mismo que estaba erradicado. Exactamente. Eliminar significa, digamos, quitar de alguna región, como puede ser un país, como puede ser Argentina, esta enfermedad como endémica, es decir, como que aparece regularmente. Y erradicar es definitivamente que no exista más. Claro. Yo le contaba a Teresa que en la aparición de los casos del 2000, le contaba que yo vi el primer caso de la vuelta del sarampión en el hospital Posadas, que yo estaba haciendo la residencia, y nadie había visto un sarampión. Entonces fue muy difícil diagnosticarlo porque nadie lo había visto. Claro. Entonces ahí, por ahí, donde uno ve la importancia de decir, bueno, esto nadie lo había visto y ahora empezamos otra vez a verlo. Por eso también el tema de sífilis, que uno relaciona sífilis con la edad media casi, o como el otro día hablábamos con la tuberculosis, enfermedades que ya tendrían que estar, por lo menos sin registrar casos, volvemos a tener picos. Bueno, respecto a... Son por lo menos enfermedades de la literatura, que uno lee en las novelas o esas cosas. Sí, sí, que de hecho uno, pero que en realidad están tan vigentes y que uno no debe desestimarlas. Y esto, lo que vos acabas de mencionar, es muy interesante con sarampión, esto de que las nuevas generaciones o los equipos de salud más jóvenes, nosotros hablamos de que es una enfermedad eliminada a partir del 2000, y entonces hay que considerar que drásticamente fue disminuyendo los números de manera significativa, año a año, a partir de la década del 70, en que empiece a implementarse el programa de inmunizaciones fuertemente, y a partir de la ley de la implementación del calendario en nuestro país. Y entonces es muy importante poner en valor esto, que hay profesionales del equipo de salud que no conocen o que no han vivido el sarampión, y entonces para ellos sí es una, digamos, una enfermedad de la literatura y del libro, de lectura o de estudio. Uno no lo piensa. Entonces, por eso, en lo que es la vigilancia, en lo que, desde el punto de vista epidemiológico, la vigilancia se aborda como grupos de enfermedades y el sarampión está incluida en lo que se llama F, enfermedad febril exantemática, donde puede haber muchas otras enfermedades incluidas, pero que es necesario y obligatorio estudiar al sarampión como una de ellas. Y un tema no menor también es dejar claro que, a partir del ingreso de la vacuna de sarampión en el calendario, esto hizo que lo que nosotros conocemos como historia natural del sarampión se fuera modificando. Y ese exantema, es decir, el rash, las manchitas en la piel que aparecen en el sarampión, se desdibujan y ya no son el clásico que los médicos más viejos o los pediatras más viejos conocen como tal. Entonces, hay que pensarla en todo momento. Bien. Escuchan a Teresa Estrela, médica y infectóloga. Esta es la columna Pensar en Salud, Claudia. Bien. Entre la semana epidemiológica de 2019 y 2020 se confirmaron un total de 199 casos de sarampión. Lo que me llamaba la atención que le decía es que 179 casos fueron de origen desconocido. El sarampión es una enfermedad sumamente transmisible. Se transmite a través de la vía respiratoria, claramente. Y uno tiene que considerar que por cada persona enferma de sarampión se van a contagiar 10 más que no estén vacunados. Por eso es importante apostar y cuando uno insiste en alcanzar y sostener la cobertura de vacunación que necesitamos como indicador de calidad de un programa de inmunizaciones, tiene que ver con esto. Que la enfermedad es muy transmisible y entonces cuando, si vamos sumando lo que dijimos anteriormente, que en la medida que va pasando el tiempo, los equipos van como, digamos, desconociendo o olvidando el sarampión como tal, porque no lo conocieron en primera persona, porque ya es cada vez menos frecuente. Y a eso le sumamos que se puede desdibujar esa enfermedad, que si uno no la piensa no la va a encontrar de manera oportuna. Entonces, ahí en ese tiempo precioso que perdemos entre tener personas no vacunadas, entre no acceder a la vacunación, entre tener personas que van a ser un rayo, una enfermedad atípica, se pierde un tiempo precioso, que es el tiempo que utiliza el virus en expandirse en la comunidad mientras no es identificado. Eso es importante. Sí, me había parecido interesante cuando hiciste la comparación de la transmisibilidad de sarampión y COVID. Exacto, el sarampión 1 a 10 y el COVID es 1, 2, 3, depende, puede haber un hiper, digamos, diseminador, pero la generalidad es que son 2, 3, 4 personas, mientras que sarampión es 1 a 10. Claro. Bueno, entonces, principalmente las recomendaciones para la población, que tiene que ver principalmente con la vacunación, de 12 meses a 4 años, tiene que tener una dosis de vacuna triple viral, mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas, nacidas después de 1965, tienen que acreditar al menos dos dosis de vacuna después del año de vida. En niños, bueno, esto es para residentes de Argentina que viajen al exterior, niños y niñas de 6 a 11 meses de vida deben recibir una dosis de vacuna doble viral o triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario, son vacunas extra. Exacto. Niños y niñas de 12 meses deben recibir una dosis, la que le corresponde por el calendario. Niñas y niñas de 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral. Los mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna componente contra el sarampión, monovalente, doble o triple viral, aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. Personas gestantes se recomienda viajarse, acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso. Aplicadas después del año de vida o confirmar también a través de serología. Es importante recordar que la vacuna doble o triple viral está contraindicada en menores de 6 meses y en personas gestantes o inmunosuprimidos. Ahí me parece que es importante destacar algo. Con este tema, dividir dos escenarios. Uno es el de residentes que no viajan, ¿sí? O sea, habitantes de una ciudad, una región, un país que no tienen, digamos, en las próximas semanas o meses un viaje pensado fuera del país. O sea, la recontra, recontra, recontra mayoría de la población. Exactamente. Ahí nosotros tenemos que pensar que después del 2020, pandemia, donde se retrajo absolutamente todo lo que era no COVID, tenemos una gran proporción de población en la que tenemos que recuperar esquema. Ahí están nuestros niños. Los adultos, adolescentes y adultos, probablemente han estado involucrados en campañas anteriores. Importante es destacar que sarampión es una enfermedad prevenible por vacuna, con una alta eficacia y una eficiencia demostrada de la vacuna, que abarca una protección del 95% de la población. Esto significa que la vacuna tiene un 5% de falla primaria. Esto significa que no es el 100% efectiva como ninguno de los insumos médicos que nosotros utilizamos en el cuidado de la salud de las personas. Entonces, esto, uno, es un número matemático. Pero, acumulativamente, vamos cada cuatro años alcanzando el 20% de población susceptible porque esa vacuna no haya sido efectiva. Es el motivo por el que cada cuatro años se hace la campaña de seguimiento de sarampión que involucra a menores de cuatro años. Entonces, sistemáticamente el país y este año va a ser la campaña de seguimiento en el mes de septiembre para la República Argentina, donde los menores de cuatro años, independientemente de que estén vacunados o no, van a recibir una dosis extra de vacuna de sarampión. Y aquellos en los que se identifique que no tienen el número adecuado para la edad, se va a acordar y se va a organizar que así sea en los próximos o en los meses siguientes. Eso por un lado. Lo otro importante para decir es que las personas gestantes, las embarazadas, como vos bien lo dijiste, no deben recibir la vacuna doble viral o triple viral porque es una vacuna virus vivo atenuado. No es una vacuna segura para su condición de embarazo, pero sí la puede recibir o la debe recibir luego del nacimiento de ese niño o niña. Eso es importante destacarlo. También que estamos planificando un embarazo, ¿cuánto tiempo antes se la deberían dar? Que eso es importante también para la prevención. Exactamente. Dentro de los seis meses previos a la administración, a la planificación de ese embarazo, no menos de 30 días, uno puede pensar esto, ¿no? Que puede aplicarse la vacuna. Aún así, digamos, en algunas situaciones donde pasan embarazos inadvertidos para la vacunación, en lo que es la vigilancia y la seguridad de las vacunas, no se ha visto que sea un gran problema. El otro punto importante me parece mencionar es el viajero. Aquellas personas que tienen planteado un viaje, uno comúnmente en las consultas de viajero ve la necesidad o la preocupación. Muchos viajes a Brasil pospuestos por la pandemia, hoy por hoy están tratando de concretarlos. Y en ese concretar el viaje a Brasil se ve la necesidad o la preocupación o la demanda de la vacuna de fiebre amarilla. Junto con la vacuna de fiebre amarilla es necesario considerar sarampión. Porque Brasil, además del brote de fiebre amarilla, tiene un gran problema con sarampión en gran parte de la región de Brasil. Lo mismo sucede con Colombia, lo mismo sucede con Venezuela, con otros países de la región de las Américas, donde es sumamente importante ni hablar viajes preparados o previstos desde hace mucho tiempo a Europa, Asia, otras regiones del mundo donde sarampión sigue siendo un problema. ¿Algo más que quieras preguntar? Si no, ya pasamos a sífilis. Bueno, no, 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 pasemos, ¿no? Claro. Dale. Tere, ¿algo más que quieras? Me parece sumamente importante esto. Pensar que lo que retrajimos en los años de pandemia, en esta transición epidemiológica que comenzamos en estos meses, en estas semanas, es importante recuperar esto. Por una parte, la conciencia desde los equipos de salud, de revisar los calendarios de vacunación, tanto de niños como de adultos, y por otra parte, la responsabilidad individual y social de cada uno de nosotros como ciudadano, en, digamos, revisar ese calendario acudiendo al vacunatorio o al equipo de salud o al profesional de cabecera de la familia para llegar a tener las vacunas al día. Sí, también por ahí, si algo nos tendría que haber enseñado la pandemia, es que la salud no es solo de uno, sino que la salud también depende del resto. El otro día, cuando hablábamos un poco de este pico no habitual de influenza, el tema de la gente que baja la fiebre y va a trabajar o baja la fiebre y va a la escuela, es que la salud no es solo de uno, sino que el tema es de todos. Es de todos. Y que las vacunas salvan vidas no es una frase hecha. Verdaderamente creo que una vez más, en la campaña, en el plan de vacunación de pandemia, de COVID, quedó demostrado que el número de personas fallecidas en el 2020 sin vacuna se modifica drásticamente a partir de la implementación del plan. Perdón, me meto porque me llegó un mensaje de una oyente, Nancy, que es abogada acá de Madryn, que siempre nos escucha y tiene un mensaje para la columna. Un saludo y agradecimiento a la doctora Estrella por su compromiso. Como integrante del Comité de Bioética del Área Programática Norte, siempre contamos con su colaboración. Y si somos adultos que recibimos el calendario obligatorio, ¿tenemos que vacunarnos para viajar a Buenos Aires? Entiendo que eso quiso preguntar. ¿Está clara la pregunta? Lo que tiene que ver con vacunas de calendario no es requisito y no es obligatorio dentro del país hoy, pero sí es indispensable revisar ese calendario de vacunación. Aquellas personas menores de 55 años necesitan tener aplicadas las dos dosis posteriores a la del año, como bien lo mencionara Claudia recién. Hoy por hoy no es, digamos, un requisito y no está Buenos Aires como punto de riesgo de adquisición de sarampión para el resto del país. Sin embargo, esta alerta epidemiológica nos pone en oportunidad de poder revisar ese calendario para viajar a cualquier otro gran centro urbano del país y no solo a Buenos Aires. Aún pensando, por ejemplo, en viajar a la cordillera o algún otro punto turístico de nuestra provincia, porque el gran problema de sarampión hoy a nivel nacional tiene que ver con la posibilidad de aquella gente, de aquellas personas que pueden acceder a un viaje al exterior y vuelven. Hoy por hoy, Cava no es punto de riesgo porque es un caso que está identificado y se está haciendo la investigación epidemiológica para identificar lo que nosotros denominamos casos secundarios y controlar, digamos, el riesgo de expansión de un brote. Esto tal vez pueda suceder más adelante. Hoy es como la oportunidad para revisar calendario. No es obligatorio. Bueno, despejada entonces parece la duda para Nancy. Un saludo. Bueno, seguimos un poco con enfermedades que ya no tendríamos que ver y seguimos viendo. Bueno, el tema de sífilis, nada, el año pasado ha pasado de tener casos de transmisión vertical de sífilis embarazadas con sífilis y que transmiten al feto y la verdad que a veces uno desde el sistema de salud sentimos que fallamos en todo cuando vemos que pasan esas cosas. Entiendo también que la pandemia desdibujó todo y uno se concentraba, de hecho, como en este alerta epidemiológico la paciente fue diagnosticada y con sospecha de COVID porque todo lo que es enfermedad en un momento fue COVID y dejamos de lado un montón de otras patologías y bueno, resurgieron. Contanos un poquito la situación. El problema con la sífilis, digamos que hoy por hoy es como la máxima vedette de las infecciones de transmisión sexual, es un tema complejo porque no solamente requiere a esta altura del año y de la vida 2022 con dos años ya transcurridos de inicio de la pandemia requiere quitarnos el chip del COVID para poder reinsertar los otros. Eso no sucede a todos, no solamente a los profesionales, a los equipos de salud, sino a la población en general. Tiene fiebre o le aparece algún síntoma, un síntoma raro, distinto, no será COVID y corre alguno con posibilidad de hacer el test, hacerlo y otro a la consulta que corresponda o directamente otros uno ve y sabe que se aíslan directamente suponiendo y asumiendo que eso ha sido un COVID. Y las infecciones de transmisión sexual no han quedado, digamos, en un cajón guardadas o escondidas. Claramente han sufrido lo que han sufrido el resto de las enfermedades que no son COVID y aquí se trae aparejado un problema que ya veníamos arrastrando antes de la pandemia. Desde hace 2015, 2016, en 2015, Argentina cambia la modalidad de vigilancia de las infecciones de transmisión sexual, cambia la modalidad de abordaje de la sífilis y eso hace que los equipos de salud comiencen a trabajar de una manera distinta y puedan poner en valor y visibilizar el problema que venía, digamos, arrastrándose con sífilis que tiene que ver con el incremento de la estadística, de los números de sífilis, no solo a nivel, esto no es un problema solo a nivel nacional, sino de la región y del mundo. Sin embargo, uno tiene que asumir que es propio porque lo vivimos todos los días aquí. Y tiene que ver con, cuando digo que es complejo, tiene que ver no solamente con la, digamos, con un abordaje insuficiente desde el área de la salud, sino además con un abordaje insuficiente desde otras áreas, porque decimos que es una infección de transmisión sexual que es absolutamente prevenible y curable. ¿Curable? Porque yo pongo una penicilina, indico una penicilina y esa enfermedad se cura. El punto es el momento en el que uno inicia ese tratamiento, porque como mencionaste vos, un niño por nacer necesita que su madre y su pareja, la pareja de la madre o las parejas de las madres, reciban el tratamiento oportunamente para que ese niño garanticemos que nazca sano. Pero después en la población general, no hablemos de la situación de embarazo en particular, donde es sumamente importante y lo abordamos luego, juegan otros factores. El uso del preservativo es la medida por excelencia, a sabiendas que la sífilis, a diferencia del VIH, que tal vez tenga algún grado de corresponsabilidad en esto que pasa con sífilis, es una infección que se adquiere por contacto. Y ahí empezamos a diferenciar y a ver cuál pudo haber sido la problemática. VIH, infección que se transmite a través de secreciones genitales, y sífilis, infección que se transmite a través de contacto directo con una lesión ulcerada, el chancro famoso, que es como la lesión primaria más importante para la transmisión de la sífilis. Uno es un virus, el VIH. Sífilis es una bacteria. A uno pongo antivirales para controlar la infección crónica, que no tiene cura hoy. Y la sífilis es una infección bacteriana, pongo un antibiótico, se cura. Y se puede infectar tantas veces como se exponga a la persona. ¿Está? Entonces, esto es importante. Yo uso el preservativo y en mis relaciones sexuales puedo evitar el contacto. Ahora, en una relación de sexo oral, si yo no uso esa barrera, los chancros pueden estar en la cavidad bucal, en la mucosa, en la lengua, y eso transmite, porque dijimos antes que es por contacto directo con la superficie mucosa o de piel de la otra persona. Y ahí hay una gran diferencia. Y si a eso le sumamos que puedo tener un descontrol, llamémoslo así, de fin de semana, por exceso de consumo de alcohol, por exceso de consumo de otras sustancias, por consumo de alcohol, que hace que pierda la capacidad de mi conciencia y de mi responsabilidad de tener una relación sexual protegida a través de un preservativo, claramente ahí tenemos un problema. Y si a eso le sumamos que no reconozco la percepción del riesgo en relación a esto y por lo tanto si aparece alguna lesión no la puedo identificar o no la sé identificar y no consulto, ahí le agregamos otro problema. Y si a eso le sumamos un equipo de salud con una sensibilidad disminuida, ya sea por diferentes razones, una puede ser que todos tengamos todavía el cassette de COVID, otra puede ser que no pensemos en sífilis. Y así podemos seguir enumerando a cada uno la responsabilidad que le toque, bueno, vamos a tener en el tiempo acumulado un gran problema. Y eso es lo que sucede con sífilis. Se me ocurre una pregunta que va más en general, no puntualmente. Pedro, hablaste de percepción del peligro, del riesgo. ¿Cómo se hace para transmitir esa percepción y que haga mella, digamos, en la conciencia? Dado que está probado, bueno, según lo que uno lee, por ahí es el área que más le interese, qué sé yo, que las comunicaciones estas de peligro o de infundar miedo no surten efecto, ¿no? ¿Qué es? Va por el lado de informar y ya. Exacto. La percepción de riesgo tiene que ver con tener la información adecuada para poder discernir entre una cosa y la otra. En este caso puntual, en lo que es una relación sexual segura y lo que es una relación sexual de riesgo. Y ahí, uno no está hablando de placeres, de que me gusta usar preservativo o no me gusta usar. No, esto es lo que se debería en términos de evitar la infección o la transmisión de una infección. Entonces, claramente, digamos, conocer cómo se transmite una, o en este caso, sífilis, que es lo que acabamos de decir, una relación sexual donde, a ver, para algo anecdótico que pueda colaborar, hemos identificado chancros en el pabellón auricular, hemos identificado chancros en la región de las narinas. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el juego previo en una relación sexual y estamos hablando de contacto directo de una lesión ulcerada con la región donde el punto, donde uno identifica el chancro es el punto de ingreso de la bacteria al organismo. Que no siempre es tan fácil de ver, digamos, a simple vista, entonces, a veces pasa esto de que vos decís la concepción del peligro en los y las adolescentes, a veces no, pero se veía sano. Y si se ve sano es un prejuicio. Por ejemplo, el HIV, vos lo ves sano. Entonces, el tema de la percepción de no, lo veo sano, entonces no me cuido o me dijo no, que no tenía nada, es algo que hay que trabajarlo muchísimo y también desde lo que es la educación sexual. Siempre tratamos ahora de darle este giro, como vos bien decís, no, de decir, bueno, guarda que te, eso no, nunca tuvo. A veces parece que le decimos no tengan relaciones porque no, bueno, es aprender a cuidarse para uno poder tomar decisiones para poder pasarla bien porque si vos estás pensando de que te va a pasar todo lo malo, de quedar embarazada, te vas a infectar, bueno, listo, me quedo en mi casa. Entonces, tratar de inculcar más el cuidado del cuerpo que de, viste, todas las señales de peligro. Tal cual. Y en ese sentido es muy importante la información clara, información clara y que sea, digamos, de utilidad, sin infundir miedo. Esto no quiere decir que yo no voy a poder salir más y tomar un vaso de cerveza. Sí, voy a poder salir y tomar un vaso de cerveza. Lo que tal vez no tenga que hacer sea, digamos, dejar el preservativo en casa y tal vez no tomarme diez vasos de cerveza para poder decidir que si me olvidé el preservativo, tengo puntos donde ir a buscarlos o lugares a donde ir a comprarlos o volver a casa a buscar, bueno, nada, esto, digamos, poder empezar a dimensionar de qué se trata. Y no es infundiendo miedo, claramente no es el camino y el miedo tiene que ver con la desinformación. Sí. Claramente. Es una relación directa con lo desconocido. Sí, que fue en realidad la estrategia histórica de la educación sexual era asustar para que no tengas relaciones y, bueno, nada, van a tener relaciones igual y lo importante es que sepan cómo cuidarse para poder disfrutar de la sexualidad también en forma responsable. Exacto. Y además, mencionar algo muy importante. Hoy, con las redes sociales, con la, digamos, la tecnologización de la medicina, de la información, de los medios de comunicación, esa información está disponible. Lo que sí es muy importante ahora es cómo se accede exactamente y la calidad de la información. Claro. Claro, porque ahora todo el mundo sube lo que se le ocurra a Facebook, Sí, y uno por ahí ajusta lo que quiere encontrar según lo que le pasa a su necesidad o su necesidad y no a la información oficial, digamos. Exacto. Bueno, la calidad de la información también es importante. Nosotros hace un ratito hablábamos por otro tema de lo que es la reafirmación positiva, que cuando uno quiere creer en algo, todo lo que aparezca que refuerce eso, lo va a tomar como propio y lo que lo refute va a ser un complot o lo que sea. Entonces, también la calidad de información desde donde uno lee, está bueno que si uno tiene una duda sobre salud, puede acercarse y que los centros de salud sean accesibles para dar información y bueno, nada, que en todas las escuelas haya gente capacitada que todo el tiempo pueda dar respuesta a eso y no solo cuando se da una charla de salud sexual una vez al año. Claro. Exacto. Y después algo que me parece importante sumar tiene que ver con que quiénes son las personas que pueden, digamos, que pueden transitar una infección de transmisión sexual y la realidad es que, digamos, tomando esto que vos dijiste en algún momento de tiempos pasados, en alguna época tenía que ver con los más jóvenes que se supone que son las personas que son más sexualmente activas si cabe el término. Y la realidad es que hoy por hoy todos los ciclos de la vida están involucrados porque a partir de la implementación o del descubrimiento del Sildenafil, del Viagra comercial y verdaderamente el aumento de expectativa de vida de las personas digamos, en la época de la... remontémosnos en esta historia de la salud pública que hemos recorrido tan rápidamente con diferentes eventos. En alguna época la expectativa de vida de las personas eran entre los 30 y 40 años muchas personas morían por neumonía, algo que hoy por hoy tenemos absolutamente controlado y prevenible a través de vacunas, del uso de antibióticos, etcétera, etcétera. Y así como eso sucedía hace muchos, muchos años atrás, hoy por hoy tenemos nuestros abuelos, nuestros padres que son, digamos, ya formando parte de lo que nosotros hoy denominamos adulto mayor o tercera edad o como vaya cambiando digamos, el modismo en la denominación que siguen siendo sexualmente activos y que eso está bien porque es parte de la vida y que entonces a partir de esto digamos, hay que pensar las infecciones de transmisión sexual en todas las etapas de la vida. Sí, también yo lo que veía en su momento que esa generación pre-HIV que no usaba preservativo porque no había ninguna infección mortal tuvo como un rechazo al uso de preservativo y que fue muy muy difícil este incorporarlo digamos porque era como un cambio muy muy grande porque en esa época el cuco era el embarazo no eran las infecciones de transmisión sexual. Y hoy volvió casi. Y entonces en esa época el farmacéutico Alvarón que era quien podía denotar algún ra digamos algún indicio de una infección de transmisión sexual lo medicaba lo automedicaba se automedicaba y resolvía ese problema. La verdad es que hoy uno sigue viendo esto en las consultas donde mujeres de más de 50, 60 años ya en pleno climaterio menopáusicas no piensan en las infecciones de transmisión sexual como una posibilidad. Eso sigue sucediendo hoy y por supuesto que en los varones también. Y en los adolescentes también el otro día hablábamos un poco del desuso del preservativo y que ahora también se toma como bueno el miedo es el embarazo entonces al no tener relaciones vaginales listo ya no estoy en riesgo este bueno como hay que reeducar exactamente digamos que elegir otra vía como puede ser la vía oral o la vía anal no los salva digamos no los pone en excepción de una infección de transmisión sexual o del embarazo mismo. Claro por eso digo esto de tomar decisiones responsables es justamente eso el creer que porque no es vía vaginal listo ya está es una relación segura y es casi todo lo contrario diría. Yo creo que el gran desafío de todas las áreas no solamente del área de salud sino de educación de comunicación tiene que ver con seguir trabajando en romper muchos mitos y seguir digamos trabajando en incorporar información que sea muy clara y que sea accesible para todos los ciclos de la vida porque verdaderamente eso es lo que lo que nos va a llevar digamos a que todos colaboremos de manera en esta corresponsabilidad del cuidado de la salud de una sociedad a alcanzar los logros que necesitamos los objetivos que perseguimos. Bien, excelente. Ya estamos Claudia. Yo estaría todo el día escuchándote igual no es la última vez que va a venir así que por ahí estamos. Para la próxima y además invitar a la gente a escuchar este recorte como decimos nosotros a la carta o sea, dice ahora donde más se puede escuchar después por redes sociales el fragmento de la entrevista y compartir así también lo que dejó la médica Teresa Estrela. Bueno, muchas gracias. Gracias ambas por venir. Gracias a ustedes. Gracias.